Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la reunión de las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y para la Igualdad de Género. Diputada Secretaria, sirva sedar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de las Comisiones de Justicia, Derechos Humanos y para la Igualdad de Género. Número uno, pase de lista de asistencia. Número dos, instalación de la reunión de las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y para la Igualdad de Género. Número tres, reanudación del análisis, estudio, discusión y aprobación del dictamen, en su caso, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo en materia de violencia por acoso. Presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. Número cuatro, intervención de las y los ciudadanos. Número cinco, clausura es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sirva se dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista de asistencia. Comisión de Justicia, diputada Roxana Lili Campos Miranda. Campos, presente. Diputado Edgar Humberto Gás Carceo. Gásca, presente. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres, presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Comisión de Derechos Humanos. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. Rodríguez, presente. Diputado Hernán Villatoro Barrios. Villatoro. Diputado Roberto Herales Jiménez. Presente. Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. Gómez, presente. Diputada Tiara Xelesque de Ariño. Diputada Reynareli Durano Bando. Durán, presente. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. Presente. Diputado José Luis Guillén López. Diputada López, presente. Diputada Presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Justicia, tres diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y cuatro diputados integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Justicia, de Derechos Humanos y para la Igualdad de Género, siendo las 12 horas con 37 minutos del día 15 de diciembre de 2020. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la reanudación del análisis, estudio, discusión y aprobación del dictamen, en su caso, de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo en materia de violencia por acoso, presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la decimosexta legislatura del Estado. A continuación, se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que pronuncie su opinión técnica jurídica de la iniciativa en análisis. Muy buenas tardes, diputados. Con su permiso. En relación a esta iniciativa, se han hecho todas las modificaciones ustedes así solicitadas. Lo único que quedaba pendiente era la propuesta de esta dirección jurídica en relación a la manifestación que realizara la diputada Judith de la importancia que tienen los protocolos de actuación. En ese sentido, en el artículo 12, se hace una reforma para establecer que la normatividad administrativa, los protocolos especializados para prevenir, atender y denunciar el hostigamiento y acoso sexual, se realice primeramente con un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género. De igual forma, establecer que los protocolos deberán publicarse en el periódico oficial del Estado y actualizarse cada año. Ello para garantizar que este instrumento se vaya adecuando a las circunstancias que imperen en el servicio público y la atención que se preste a la ciudadanía sea adecuada en caso de ser víctima de hostigamiento o acoso sexual. De igual manera, en el artículo 15 se sugiere reformarlo para precisar que el Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, van a garantizar a través de diferentes acciones. ¿Cuáles son ellas? La elaboración de programa, el diseño de un sistema de monitoreo, el establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección, la implementación de políticas públicas, la atención que se debe de brindar de manera psicológica, legal, especializada y gratuita, e incorporando estos conceptos de la expedición de la normatividad administrativa y los protocolos especializados en los mismos términos. Es decir, que deberán ser publicados en el periódico oficial y actualizarse cada tres años. En virtud de esta modificación, también sugerimos se haga la acotación respectiva dentro del artículo segundo transitorio. Como podrán ver en los cuadros que les fueron repartidos, estas observaciones están en color verde. Y me permito dar lectura del artículo segundo transitorio. En un término de 180 días naturales, el Gobierno del Estado y sus municipios en el ámbito de sus respectivas competencias deberán expedir y publicar la normatividad administrativa, los protocolos especializados para prevenir, atender y denunciar el hostigamiento, acoso sexual y el acoso sexual en espacios públicos o de acceso público, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Acordes con el protocolo ya publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 3 de enero de este año. Finalmente, una vez hecho esta propuesta, si quisiera mencionar que hay otra modificación propuesta por esta dirección, es en relación a la fracción cuarta del artículo 12. Este artículo nos refiere cuáles son las competencias del Estado y los municipios. Y el texto vigente nos establece que es fortalecer el marco de la legislación penal para asegurar las sanciones a quienes hostiguen y acosos. En este sentido, consideramos pertinente establecer que la obligación del Estado y tanto de los municipios sea el de promover ante el Poder Legislativo respecto de estas sanciones por los delitos. Y respecto de estos delitos, ¿por qué? Porque es el Poder Legislativo quien expide este marco normativo. Es cuanto, diputados. Compañeras y compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario respecto a la iniciativa en análisis? Siendo que no hay intervenciones, diputada secretaria, someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Justicia. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. A favor. Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Comisión de Derechos Humanos. Diputada Judith Rodríguez Villanueva. A favor. Diputado Hernán Villatoro Barrios. Villatoro, a favor. Diputado Roberto Herales Jiménez. A favor. Comisión para la Igualdad de Género. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. Gómez, a favor. Diputada Reina Arely Durano Bando. Diputada Roxana Lili Campos Miranda. A favor. Diputado José Luis Guillén López. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Se instruye a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo a su elaboración en apoyo a estas comisiones. También se instruye a la Unidad de Análisis Financiero elabore el impacto presupuestal correspondiente. Se le concede el uso de la voz al director del Instituto de Investigaciones Legislativas para que se pronuncie respecto del impacto presupuestal. Buenos días, diputados. Con su permiso. En atención a su oficio RLCM 122-2020, o fecha 5 de octubre de 2020, por medio del cual solicita a esta Unidad de Análisis Financiero la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en comento, esta Unidad de Análisis tiene a bien manifestar lo siguiente. que con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como del artículo 110, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, nos permitimos referir en cuanto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforma diversas disposiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo en materia de violencia por acoso presentada por el diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado. En consideración y análisis de las reformas presentadas, esta Unidad de Análisis tiene a bien manifestar lo siguiente, que no se advierte impacto presupuestal de forma directa y explícita, en tanto que no implica creación, modificación de las unidades administrativas, programas presupuestarios, ni tampoco altera destino específico del gasto, ni incluyen disposiciones generales que incidan o repercutan en materia presupuestaria. Por lo tanto, se concluye que la presente iniciativa objeto de análisis no tiene repercusión presupuestal. Es cuanto, diputados. Con su permiso, diputados, informar únicamente que este impacto que se presentó, que se acaba de dar lectura, se refiere a la iniciativa original que se había presentado a esta Unidad de Análisis Financiero y en la que se determinó que no hay un impacto. Sin embargo, ante las nuevas sugerencias y reformas que se están proponiendo el día de hoy, solicitamos una prórroga a fin de poder determinar si existe en estas nuevas reformas algún impacto que pudiera representar presupuestalmente. Es cuanto. Secretaria, por favor, tome nota de la asistencia del diputado José de la Peña. Compañeros, ¿quieren hacer el uso de la voz alguno de ustedes en la atención al comentario que nos hace el director del Instituto de Investigaciones en cuanto a que refiere que el impacto presupuestal que habían señalado era sin observaciones, pero como estamos nosotros mencionando que van a haber algunas observaciones, entonces él sugiere que se tendría que hacer nuevamente esa solicitud de impacto presupuestal. En consecuencia, creo que esto nos limitaría para dictaminar en esta sesión, en esta reunión de trabajo. Es la petición que haríamos, diputados. ¿Algún comentario? ¿Quieres opinar algo? Entiendo que… Adelante, diputada. Bueno, solamente comentar que las observaciones, me quedó muy claro que las tienen que estudiar, ¿no? Pero las observaciones en sí no derivan ninguna… Así es. Los cambios no derivan ninguna acción que pueda generar impacto a simple vista. Sin embargo, obviamente entiendo que ellos van a tener que estudiarla, solamente que de las adecuaciones de la redacción, de las adecuaciones que se están comentando aquí por el jurídico, ni se está generando ninguna obligación extra, ninguna acción, no crea ningún departamento, luego entonces se podría concluir que no habría un impacto presupuestal adicional producto de esas observaciones. Nada más dejar aquí el comentario. Es cuanto. Muchas gracias. Pero independientemente de esto, ¿tendríamos que entonces esperar de todas maneras el resultado? Pues para cumplir con cuestiones de forma, más que nada. Adelante. Lo que es bien cierto es que se hace necesario el dictamen de impacto presupuestal que puede ser presentado con posterioridad. Esto quiere decir que independientemente de que se generara algún cargo, algún uso de presupuesto, las leyes, lo que están mandatando en este momento es la elaboración prácticamente de documentos normativos. Es decir, que si bien es cierto sabemos que, por ejemplo, en este momento los presupuestos ya se aprobaron, pero esto también deja la apertura para que en próximos ejercicios presupuestales se consideren, en el caso de que hubieran los impactos presupuestales, que se requiriera algún presupuesto adicional. Sabemos que la pertinencia de que pueda establecerse en este momento para este presupuesto 2021 ya no es viable, pero sí la ley lo mandata y ya pudieran considerarlo para 2022. O sea que al final el hecho de que la ley, las acciones en materia de derechos humanos son progresivas y no las podemos sujetar a que se tenga o no se tenga un presupuesto. Hay una lógica de que los presupuestos ahorita ya están aprobándose y que ya no es como viable que en este momento entre en operación un presupuesto etiquetado para el cumplimiento de esta norma. Pero que sí, estando ya vigente la norma, quienes tengan la obligatoriedad pueden ya destinar presupuestos para el ejercicio 22. ¿Sí me explico? O sea, la situación es que no porque ahorita no haya dinero pero no se va a hacer una acción progresiva afirmativa a favor de atender una problemática que está afectando prioritariamente a las mujeres. Es un comentario que pongo sobre la mesa para su análisis. Sí, lo que sucede es que hay temas de fondo y de forma. Me queda claro que el tema de fondo lo tenemos muy claro, ya está resuelto, ya está listo. Aquí la única situación es que el director del Instituto de Investigaciones Legislativas en relación al impacto presupuestal, le modifica a él lo que en un inicio había solicitado e investigado, sobre todo porque en la reunión anterior donde también se trata del tema de lo que es acoso callejero, va a generar algún movimiento y entonces a él queda fuera de alguna manera ese presupuesto o ese impacto que él había analizado. Y seguramente el impacto presupuestal que va a tener esta iniciativa, el resultado de esta no va a generar un impacto, pero hay que cumplir también con los requisitos de forma. Eso es lo que considero. Y adelante, diputada Cristina. Sí, abonar en ese tema, lo dije hace un momento, es un tema de forma que al mismo tiempo puede generar fondo, ojo, porque inclusive pensemos en el extremo, que sí genera un impacto presupuestal, eso generaría, sumando a la sugerencia de la maestra Marta, que tuviéramos que hacer un transitorio porque la aplicatoriedad no sería inmediata al no tener la disposición de los recursos. De nada serviría normar algo que no vaya a poder tener una aplicación concreta. Por eso, en caso de que, suponiendo sin conceder, se generara algún presupuesto y que ya tuviésemos que, en este caso, los municipios, las leyes, ya están prácticamente encaminadas todas, de que así fuera, pues tendríamos que generar un transitorio para la aplicación hasta el siguiente ejercicio. En caso de que así fuera, a mí me queda muy claro que lo que estamos haciendo aquí no va a tener impacto presupuestal, pero sí el área técnica tendrá que hacerlo. Entonces, tenemos dos disyuntivas. Tomando en cuenta este caso en concreto, que no, insisto, desde la opinión de una servidora con las adecuaciones que fueron aquí leídas, no va a generar ningún impacto presupuestal, podemos, en su caso, hacer la adecuación y votarlo o esperar la formalidad del acuerdo donde diga si causa o no causa el impacto presupuestal y votarlo como tal. Sin embargo, sí dejar muy claro que en otra circunstancia sí cambiaría el fondo. ¿Por qué? Porque tendríamos que generar transitorios para prever la aplicación básica del supuesto normativo que se esté modificando y se pueda realizar. Lo hemos hecho en otras comisiones. Nada más dejar aquí el dato. Pues ahora sí que adelante, diputado Erales. ¿Qué le gustaría? Bueno, sí, sí, yo creo que la observación de la compañera diputada Cristina es muy importante. ¿No se puede incluir en un momento dado nada más? Es muy importante y yo quisiera inclusive una opinión del jurídico porque tengo entendido que hay un artículo de la ley orgánica que dice que no puede ser publicada si tiene un impacto económico, no puede ser publicada la ley. Digo, que nos corrijan para que no vayamos a violentar la ley orgánica, nada más por querer apresurar una decisión que entendemos que es importante, pero que debemos de hacerlo correctamente. Miren, platicando aquí con el director, me comenta que analizarlo le llevaría máximo una hora, entonces podemos declarar un receso para no tener que clausurar esta reunión y continuamos en un momento más. por eso es lo que va a ser en una hora nos va a dar el impacto presupuestal en un máximo en una hora en el supuesto de que no tenga. Y ahí ya tomamos otra decisión. Pero vamos a ir al receso, ¿no? A ver, adelante. Claro. A mí me parece muy, muy prudente y conveniente la observación que acaba de hacer, la propuesta que acaba de hacer la diputada Cristina. Uno de los más grandes problemas que tienen las leyes es que se emiten leyes que traen aparejada creación de instituciones, documentos, instituciones administrativas, reglamentos, y no se establece en ningún lado la obligatoriedad de que se destinen presupuestos para poder ejecutarlos. Se diseñan leyes muy bonitas que traen aparejado mucho andamiaje a veces administrativo y sin embargo, como bien lo dice el diputado Herales, no se destinan los presupuestos adecuados para ello. Por ello, surge un debate, a lo mejor que no iba enfocado hacia esta observación, pero sería bien pertinente dejar el transitorio para efecto de que en el caso de que se requiriera algún presupuesto para la operación de esta ley, se consideren en los presupuestos de egresos. Que pudiera no ser en este, pero que sí deja abierta la obligatoriedad para que el próximo año se tiendan todas las instituciones administrativas para operar la ley. Porque eso sucede y por eso a veces hay leyes que son ineficaces, porque quedan muy bien en el diseño jurídico, pero en la implementación adolecen de los presupuestos necesarios para la operatividad. Entonces, yo creo que este ejercicio que surge de una situación que podamos decir casuística, nos puede servir incluso para incorporar en futuras reformas legales y que exista una posibilidad de que quien no cumpla con este transitorio incurra en una responsabilidad administrativa sancionable. Porque hay que empezar pues como que a dejar ejemplos, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional? Entonces, ¿están de acuerdo en que nos vayamos a un receso? Adelante, Carolina. Con su permiso, diputados. Como bien han señalado los diputados y la licenciada Marta, efectivamente el impacto presupuestal es de suma trascendencia para garantizar la ejecución de las obligaciones financieras previstas en las reformas legales. En este sentido, es medir la capacidad financiera que tiene el Estado para dar cumplimiento a todo, ¿no? Tiene ya un presupuesto, tiene una bolsa que ya está etiquetada a diversas obligaciones de servicios públicos, de atención ciudadana y se le incorporan nuevas obligaciones. Por tanto, sí es muy importante el trabajo de la unidad exigido por la ley de disciplina financiera y por nuestra ley orgánica. En ese sentido, nosotros es que hacemos esta previsión y este apartado dentro de nuestro dictamen. ¿Es cuánto? Muy bien. Entonces, en ese sentido, pues declaramos un receso a esta reunión de las Comisiones de Justicia de Derechos Humanos y para la Igualdad de Género y nos reanudamos a las 14 horas. A ver qué hora es. A las 14 horas y si lo tenemos antes, los convoco antes. ¿Está bien? Gracias. Estamos felientes para que nos olviden. Gracias. Gracias. Gracias.